Música Una grave situación se vive en Roldanillo debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, inundaciones y deslizamientos incomunican a este municipio con otros del norte del Valle. La lluvia incesante de los últimos días tiene en emergencia a Roldanillo desde esta madrugada. Diez barrios se encuentran inundados por el desbordamiento del río Rey. La vía zarzar a Roldanillo se interrumpió por varias horas por la caída de un árbol. En las horas de la madrugada se presenta un fuerte agua cero en todo el municipio, el cual ocasiona inundaciones en varios sectores de la comunidad, varios barrios fueron afectados, la estación de servicio Las Palmas, producto de aguas que corrieron por el río Roldanillo, el Sanjón de los Mudos y el río Rey. En estos momenticos estamos haciendo la evacuación, la erradicación de un árbol que cayó sobre la vía Roldanillo-Zarzal, el cual obstaculizó la vía, el paso vehicular, por varias horas, en estos momentos ya se ha habilitado un carril, se está haciendo el procedimiento con apoyo de la empresa de aseo y la herramienta de la alcaldía municipal. Nos reportan además obstáculos en la vía por derrumbes, en la vía Aldobio. La vía Aldobio se encuentra comunicada por derrumbes, mientras que la vereda Irrupá se encuentra inundada. Nos reportan derrumbes en la Vuelta a la Oreja, ese es que era en la vía Roldanillo-El Dobio y sobre la vía de la Tulia no tenemos el sitio de referencia exacto. También reportan caída de piedra sobre la vía Roldanillo-Bolívar, de gran tamaño, del cual también está obstaculizando el paso vehicular. Uno de los sectores más críticos es el sector de Cajamarca, zona rural de Roldanillo. En Cajamarca no tenemos aún un reporte oficial porque estamos esperando que de pronto bomberos Aldobio, que les quede más cerca para la atención, nos confirmen si hubo alguna afectación en ese sitio. La lluvia sin cesantes también ha causado la inundación y pérdida de varios cultivos en esta zona del norte del Valle del Cauca.